Música Mejor imagen y menores dosis de radiación. El nuevo mamógrafo digital del hospital Nuestra Señora de Sonsoles ya está a pleno rendimiento. Un equipo que ha supuesto una inversión de 350.000 euros para un complejo en el que se realizan al día una media de 15 mamografías diagnósticas y entre 30 y 40 del programa de detección precoz de la Junta de Castillo y León. Buenas tardes Ávila y Provencia, ¿cómo están? Es miércoles 28 de febrero y a esta hora ya lo saben, la información llega a la 8 Ávila. Vamos con titulares. En el mes de mayo abrirá sus puertas una oficina de atracción de empresas a Ávila en el marco del Plan Ávila 2020. Eso sí, esto tendrá que pasar por la mesa del diálogo social que se reunirá en marzo. Son los primeros pasos de este plan que de momento cuenta con una inversión de 1.200.000 euros de ayuntamiento y diputación para este 2018. También en la subdelegación se ha hablado hoy de empresas porque se prevé que del mismo modo en torno al mes de mayo se reactive el servicio de asesoramiento y ayuda financiera a Pymes. Para dar a conocer las líneas de ayuda y proyectos ligados al mismo, CONFAE también se implica en su promoción. Esta mañana se celebraba una reunión que en próximos días se hará extensible a los empresarios. Pero en esta jornada hay más cosas que contar con la mirada puesta también en el Ayuntamiento de Ávila. Este se implica un año más con el Día de la Mujer. Este año la figura de Santa Teresa también se involucra en la celebración con una visita guiada por la ciudad el 10 de marzo. Pero antes, el Día 8, se convoca de nuevo Pleno Extraordinario y la lectura de un manifiesto, entre otras actividades. En la 8, Ávila comienza la cuenta atrás para la Semana Santa que se acerca y hay que concretar detalles para planificar un trabajo en el que también contamos con el apoyo del Ayuntamiento y la Junta de Semana Santa para que todo esté listo en la calle, sin causar molestias a los ciudadanos, pero de cara a que llegue a sus casas la pasión abulense en todo su esplendor. Luego les recordamos nuestro despliegue para este 2018, pero hay más cosas que contar también en el ámbito deportivo. Alumnos del FMC UCAB Racing dan un paso más en su formación técnica y reciben un seminario de karting. En este segundo semestre recibirán clases específicas sobre las características técnicas de esta modalidad del motor, con el objetivo de conocer toda la tecnología que conlleva la alta competición. Y en fútbol, el Colegios Diocesanos de División de Honor vuelve a la competición tras el parón del pasado fin de semana y lo hace ante el Rayo Vallecano. El segundo clasificado de la competición recibe a los colegiales el sábado a partir de las 4 de la tarde. Es la imagen de esta jornada de miércoles 28 de febrero. Hoy el protagonismo es para los paraguas. La lluvia en definitiva, con temperaturas que se han quedado en 4 grados de mínima en la capital y 2 en la provincia. Ya en funcionamiento y a pleno rendimiento, el nuevo mamógrafo digital del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles ha sido presentado esta mañana a un equipo que con una inversión de 350.000 euros mejora ampliamente la calidad de la imagen al tiempo que disminuye la radiación. En el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles se realizan al día una media de 15 mamografías diagnósticas y entre 30 y 40 del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama de la Junta. Una tarea que se verá mejorada con el nuevo mamógrafo que lleva funcionando desde principios de este mes. Mamógrafo digital con tomosíntesis y estación diagnóstica. Es una inversión de 350.000 euros y que va a mejorar las condiciones en las que se estén realizando las pruebas de cáncer de mama. Con el que se logra una mejor calidad de imagen, pasando de conseguir una media de dos imágenes a 100 por cada mama. Esto se suma a otra ventaja, las menores dosis de radiación. Todas estas mamas muy densas donde una mamografía convencional o incluso una digital normal puede enmascarar el cáncer. Es decir, aunque la mamografía es una técnica de imagen, se sigue considerando todavía que es la más útil. Sabemos que hay hasta un 20-30% de cánceres de mama que pueden quedarnos ocultos a la mamografía. Disminuyendo estos cánceres ocultos a la mitad. De esta manera, el Hospital de Ávila se encuentra en el grupo de los seis primeros centros de Castilla y León en instalar este modelo de mamógrafo, el más caro del mercado. Y más inversiones de la Junta de Castilla y León en esta ocasión para mejorar la seguridad vial en Arevalo. Con un presupuesto de 166.000 euros, el Gobierno regional cumple el compromiso adquirido con el consistorio arevalense para adecuar la AV-804. Es en esta vía en donde se localiza una intersección que conecta este tramo con la urbanización de párraces y que necesitaba mejoras. Se licita esta obra que sustituirá su tipología actual de glorieta partida por otra de glorieta cerrada. El plazo de ejecución de la obra será de tres meses y se espera que para después del verano sea una realidad. Se va a construir una rotonda a la que se le va a dotar además de señalización horizontal, vertical, nuevo asfaltado, nueva iluminación que va a minimizar los riesgos en materia de seguridad vial, va a dar un mejor acceso y más rápido acceso a esta urbanización. Se lo contábamos en titulares. La Confederación Avulensa de Empresarios confía en que en torno al mes de mayo abra sus puertas en Ávila una oficina de atracción de empresas en el marco del plan Ávila 2020. Son los primeros pasos que prevén dar en este 2018. Después de que Ayuntamiento y Diputación hayan aprobado en sus presupuestos sendas partidas de 600.000 euros para este 2018, destinadas al plan Ávila 2020, asegura Juan Saborido que en los próximos días se reunirá la Mesa del Diálogo Social, una reunión a la que llegará la puesta en marcha de una oficina de atracción de empresas a Ávila. Empresas que quieran montarse en Ávila tengan de primera mano todos estos beneficios que pueda haber de créditos, subvenciones, facilidad de instalarse en Ávila, en la provincia de Ávila, precio de parcelas, naves disponibles, proyecto que le podemos preparar a esas empresas. No, pero queremos que cualquier empresa que quiera dirigirse a Ávila tenga un sitio, un foco donde pueda acudir para que sea informado gratuitamente. Se prevé que esté lista en el mes de mayo, mientras el presidente de CONFAE recuerda que a finales de 2017 se dio a luz verde a una inversión de 3 millones de euros para obras de adecuación del Polígono de las Herbencias. Es el Ayuntamiento el que ha de gestionar las obras. Estamos ya en reunión con ellos, con el presidente del Polígono de las Herbencias y con CONFAE, para que en este plazo de 15 o 20 días ya podamos sacar a la luz dónde se van a destinar esos 3 millones para el Polígono de las Herbencias. Proyectos en los que también pretenden involucrar a la Cámara de Comercio. Un tema del que ha hablado esta mañana Juan Saborido en la subdelegación de Gobierno, donde junto a la subdelegada María Ángeles Ortega, daba a conocer el servicio de asesoramiento y ayuda financiera a pequeñas y medianas empresas. Un servicio de apoyo a las pymes para asesorarles de manera gratuita sobre el tipo de financiación pública que mejor se ajuste a sus necesidades. Este es el servicio puesto en marcha por el Gobierno de España y en el que la subdelegación del Gobierno en Ávila actuará como una consultora gratuita con el objetivo de que empresas realicen nuevas inversiones en nuestra tierra o aquellas ya instaladas puedan crecer más. Con dos líneas de acción, la industria 4.0 y por otro la manufacturada. La industria conectada, que sobre todo es como su propio nombre indica, es para aplicarlo a las nuevas tecnologías, entonces mejorar la competitividad en tecnologías en una industria. El requisito para la financiación es que sean al menos 100.000 euros lo que vayan a invertir en la mejora que vaya a hacer cada empresa. La otra línea es la de industrialización y aumento de la competitividad, que en esa pueden entrar muchas más empresas de nuestra ciudad de Ávila. Ayudas que se dan a conocer y por eso se ha contado con la colaboración de CONFAI, que será la cadena de transmisión para que los interesados tengan un mayor conocimiento de todas las líneas de trabajo puestas en marcha por el Gobierno de España para atraer empresas. De una línea de subvención muy importante, una línea de subvención encaminada para la creación de nuevas empresas y que además va dirigida a dos sectores de momento focalizados como puede ser la industria 4.0, de la cual estamos muy interesados en su fomento en Ávila y también a la industria de la industria manufacturera. Un servicio de asesoramiento que estará la subdelegación de Gobierno en Ávila para conocer estas ayudas que estarán en marcha en el mes de mayo. Además, se espera celebrar una reunión con empresarios con el objetivo de dar a conocer todas estas ayudas. Una rueda de prensa en la que el presidente de CONFAE también se ha referido a petición de los medios de comunicación a la concentración manifestación convocada para mañana jueves por los sindicatos UGT y comisiones obreras en torno al conflicto de hostelería. Para Saborido es lamentable, dice, la actitud de los sindicatos en estas negociaciones. ...vergüenza que haya sindicatos que se vayan a manifestar a la puerta de las empresas, de los presidentes, de las federaciones de CONFAE. Me parece una auténtica vergüenza el que tenga que manifestarse que se manifieste en CONFAE, que por eso estamos. Los dirigentes de CONFAE de las federaciones están de forma voluntaria, no cobran absolutamente ningún dinero, pierden dinero trabajando por el bien de toda la industria de Ávila, llámese la industria que sea. Otros están por otros intereses, otros están liberados. Creo que hay que tener, y esto lo podéis poner entre comillas, vergüenza torera. Y precisamente con el presidente de CONFAE se iba a reunir el secretario de Podemos en Castilla y León, un encuentro que se ha suspendido por los retrasos en los trenes debido al temporal de nieve. Pero finalmente Pablo Fernández sí comparecía ante los medios de comunicación para hablar de la situación laboral e industrial de nuestra provincia. Desde Podemos han denunciado la situación que vive nuestra provincia en materia económica y laboral. De esta manera el grupo morado en las Cortes de Castilla y León va a presentar una pregunta a la consejera de Economía, Pilar del Olmo. Vamos a preguntar qué le falta a este plan 2020 para que la Junta de Castilla y León lo apoye económicamente y de forma decidida. Se lo vamos a preguntar por escrito y también registraremos la enésima solicitud de comparecencia. Una comparecencia para tratar la, según Podemos, crítica situación de Ávila, siendo la provincia de toda España donde más empleo se ha destruido en el último año, un 7,4%. A la cola también en creación de empleo en los últimos cuatro años, un 0,3% y la quinta en los últimos 15, con un 1,2%. Ávila es la provincia con más tasa de paro de toda Castilla y León, un 17,97%. En materia de afiliación a la Seguridad Social, la provincia de Ávila es la que más porcentaje pierde de toda Castilla y León, menos 1,71% en el mes de enero. En el balance interanual es la provincia que menos crece en afiliación a la Seguridad Social, con un paro registrado de más de 12.800 personas. En cuanto a la despoblación, entre julio de 2010 y julio de 2017, la provincia perdió 12.500 habitantes. Solo en el último año la provincia ha perdido 2.164 personas y el 50% de ellas jóvenes entre 15 y 34 años. De esta manera, desde Podemos denuncian que no se haya destinado ni un solo euro del presupuesto de la comunidad al Plan Ávila 2020, mientras que se apoya a otras localidades, como Benavente o Miranda de Ebro, con planes territoriales. Pero seguimos en Crónica Política de mano del Partido Popular. Este ha respaldado en la Federación de Municipios y Provincias las medidas anunciadas por Cristóbal Montoro, que permitirán a los municipios reinvertir su superávide. Consideran los populares que el ministro ha escuchado las necesidades de las entidades locales, que de este modo podrán atender y dar solución a los problemas de sus vecinos. Del Partido Popular ha hablado el PSOE para acusarle de nulo compromiso con la investigación. Se refiere al diagnóstico publicado hoy por la Fundación Cotec, que muestra que la inversión en I+.D. en España es de las más bajas de Europa. El secretario de Industria del PSOE de Ávila, Raúl Blanco, tiene claro que es necesario dar un impulso a estos aspectos para mejorar la productividad. Nos vamos ahora hasta las Cortes de Castilla y León, donde Belén Rosado ha denunciado que el 18% de los municipios de Ávila carecen de conexión e internet de banda ancha, según los datos facilitados por la Junta. Pide por ello medidas eficaces para luchar contra la brecha digital y propone un plan de extensión del alcance de estas conexiones y nuevas tecnologías al medio rural. En el Ayuntamiento, el Grupo Municipal de Izquierda Unida pide revisar la situación actual de los huertos urbanos. En concreto, plantea una propuesta más amplia y ambiciosa de este proyecto. Considera que debe ir más allá de un programa social únicamente suscrito al plan de mayores y solicita aumentar los espacios habilitados para este fin. Para ello, propone los terrenos anexos al Puente de Santiespíritu. Más reivindicaciones, aunque ya fuera de la crónica política. Nueva hoja de ruta para la plataforma No a la Mina en el Valle del Corneja. En su segundo año de lucha se plantea la nacionalización e incluso internacionalización de su conflicto. Recuerdan que a pesar de haber presentado 4.500 recursos de alzada contra el expediente minero, la Administración se ha limitado a comunicarles que se encuentra en tramitación. Importante noticia a la que les contamos ahora. Hablamos del siniestro del autobús de tornadizos que en julio de 2013 provocó la muerte de nueve personas. La Audiencia Provincial de Ávila estima en parte el recurso de apelación presentado por el conductor del autobús y le rebaja la pena a dos años de cárcel frente a la condena inicial de tres años y dos meses. Considera como atenuante que la causa haya sufrido una dilación extraordinaria e indebida. Eso sí, no varía que se le condena como autor penal y civilmente responsable de nueve delitos de homicidio por imprudencia grave, once delitos de lesiones por imprudencia grave y otros trece delitos de lesiones por imprudencia grave. También la Audiencia Provincial ha estimado en parte el recurso presentado por la aseguradora mutua madrileña y rebaja ligeramente la indemnización a tres de los lesionados en el accidente. Ya saben que la 8 Ávila llevará hasta sus casas en este 2018 el momento del encuentro, la procesión del Miserere y también la de la Madrugada del Cristo de las Batallas. Pero este trabajo no solo es cosa nuestra, sino que también necesitamos la colaboración de instituciones como el Ayuntamiento y la Junta de Semana Santa. Esta mañana hemos seguido dando pasos. Porque la Semana Santa ya se acerca y hay que concretar detalles de la planificación y el trabajo. En las instalaciones de la 8 Ávila ha reunido representantes de turismo y patrimonio, servicios a la ciudad, policía local, iluminación y Junta de Semana Santa, para coordinar la labor que se realizará durante la Semana de Pasión. A través de la 7 y la 8 se podrán ver en directo el momento del encuentro del Lunes Santo y la procesión del Miserere en el entorno de San Vicente y la Ermita del Humilladero. También a nivel local y regional, aunque en diferido, los primeros momentos de la estación de penitencia que tiene como protagonista la talla antigua del Santísimo Cristo de las Batallas, en la Madrugada del Jueves Santo. Labor en la que esta casa se implica con la ayuda de todos, para estar a la altura de una ciudad patrimonio de la humanidad que tiene una Semana Santa de interés turístico internacional. Abrimos ya la segunda parte de este Tiempo de Noticias, porque como vemos en estos días son muchas las actividades que se preparan con motivo del Día de la Mujer. Pues bien, un año más desde el Ayuntamiento, en concreto desde el Consejo Municipal por la Igualdad, se organizan una serie de actividades que comienzan con unas charlas tituladas Nuestra Historia como Mujer, el 5 y 6 de marzo. El día central, el 8, se realizará el Pleno Extraordinario y la lectura de un manifiesto, mientras que cerrará el ciclo la jornada del sábado con una visita guiada por la ciudad, centrada en Santa Teresa. Eso sí, no faltarán los tradicionales distintivos por la igualdad, que recaen, entre otras entidades, en el Colegio Juan de Yepes y en Pronisa, pero no son las únicas. Recordemos que en estas fotografías tendrá lugar el 8 de marzo. La Asociación ACASNE, la Asociación Amás de Casas y la Asociación de Cultura y Popular y Promoción de Adultos, también se lo daremos en este caso a quien en su día hizo de presidenta de honor, que hoy en día además es nuestra consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García. No todos tenemos la misma sensibilidad ni predisposición para mirar un cuadro, puede pasar en distintos ámbitos, pero hoy nos fijamos en el de la pintura. Así lo hizo además en la tarde de ayer Juan Antonio Piedraíte en el Episcopio. Mirar un cuadro, en este caso el titulado, aún dicen que el pescado es caro de Joaquín Sorolla, se convierte en un momento único si se presta atención, si se admira con detenimiento. Quiero explicar un poco didácticamente cómo mirar un cuadro, porque de eso se trata, de aprender. Aprender, descubrir, una tarea que atrae. Solo hay que ver la respuesta del público que llenaba el episcopio, porque siempre hay un antes y un después. Cómo el artista empieza a construir el cuadro antes de tener figuras, son formas geométricas, son puntos, son grafismos que podemos tener dentro del habitáculo, por así decir. Siempre que tenemos la oportunidad de poder ver en el episcopio algún cuadro, como nos ha ocurrido en ocasiones anteriores, como cuadros del Greco, cuadros de Pradilla, de la mano de Juan Antonio Piedraíte, descubrimos algo tan especial sobre ese lienzo, que aunque sean cuadros conocidos, tenemos la impresión de estarlos viendo por primera vez y que ya desde ese momento nunca más los vamos a ver igual. Pues ya saben, para la próxima ocasión, paren, miren y disfruten el arte. La actualidad nos lleva ahora hasta el campus de la Universidad de Salamanca en Ávila. Aquí nos detenemos en el Rincón de los Derechos Humanos en la Biblioteca de la Facultad de Educación y Turismo. Un servicio que busca concienciar a los jóvenes en este sentido, así como darles facilidades a la hora de buscar información sobre este tema y aplicarla a sus trabajos. Un punto de información que cuenta con el apoyo de distintas ONGs relacionadas con la colaboración, desarrollo y los derechos humanos. Colaborar en la formación en derechos humanos en la escuela. También difundir el trabajo que hacen estas organizaciones, promocionar su trabajo. Y en tercer lugar, formar una pequeña colección bibliográfica que sirva de apoyo tanto a nuestros alumnos para que hagan sus trabajos docentes como a nuestros investigadores. Se han ido publicando diversos informes en los últimos años sobre el retraso que tiene la Universidad Española en la incorporación de forma arreglada de los derechos humanos a sus planes de estudio. Entonces surgió la idea de poner en marcha diferentes iniciativas en relación con esa temática. Es momento ahora para el deporte. Hoy en Tiempo de Deportes hablamos de la importancia de la formación también en el ámbito deportivo. Y es que en estos días, alumnos del FMC UCAB Racing participan de un seminario de karting en el que conocen cómo se aplica la alta tecnología también al deporte del motor. Francisco Rodríguez, propietario del equipo EKP Factory Team, uno de los de mayor prestigio nacional e internacional, y Froilan de la Fuente, con una dilatada experiencia en las World Series de Fórmula 3, han sido los encargados de impartir un seminario sobre karting a los alumnos del FMC UCAB Racing. Será en este segundo semestre cuando los alumnos de este grado reciban esa formación específica sobre las características que reúne toda la tecnología de la alta competición. El objetivo de este curso es formar a estos futuros profesionales en este sector, detalles del chasis, ejes neumáticos y puesta a punto de estas pequeñas máquinas con prestaciones de auténticos Fórmula 1, y que se pretende que culminen con la construcción de un chasis propio y su puesta en competición. Y en fútbol miramos al fin de semana. En concreto al Club Deportivo Colegios Diocesanos de División de Honor. Los colegiales fuera de los puestos de descenso viajan a tierras madrileñas para medirse al segundo clasificado de la tabla, el Rayo Vallecano, el sábado a partir de las 4 de la tarde. Partido complicado para los de Iván Lastras, que tras la jornada de parón de este pasado fin de semana regresan a la competición en uno de los campos más complicados de la División de Honor. Vamos ya con las previsiones del tiempo. La lluvia seguirá siendo la protagonista en la jornada de mañana. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para el jueves cielo nuboso cubierto con precipitaciones generalizadas. En la zona de la Moraña las temperaturas oscilarán entre los 14 de Madrigal y los 1 de Maello. En la capital amurallada predominará los cielos nublados con lluvia. En la zona del Valle del Tormes y del Corneja el Mercurio descenderá hasta los menos 1 grados con precipitaciones. La Sierra de Gredos marcará las mínimas de nuestro repaso, menos 2 grados en Hoyos del Espino, que también se darán en Serranillos. En la Andalucía de Ávila las lluvias serán localmente persistentes y ocasionalmente fuertes. La cota de nieve bajará a los 1.200 metros, temperaturas en ligero descenso y vientos del sur al suroeste fuertes. En la zona del Valle del Alberts y Tierra de Pinares los termómetros variarán entre los 13 grados de máxima en el Tiemblo o Cebreros y los 0 en mínima en las Navas del Marqués. Como adelantábamos, para mañana jueves en Ávila contaremos con abundancia de precipitaciones durante toda la jornada, temperaturas entre los 10 y los 1 grados. Para los próximos días el cielo continuará descargando, con un ascenso generalizado de las temperaturas. Con el tiempo nos vamos, páselo bien. ¡Suscríbete al canal!